Voy a entrarle por aquí detrás, ¿vale? Vale, vale, ok. Se te va a quedar a tu izquierda. ¿Te has dado cuenta de cómo se desrique la fibra, Miguel? ¿Eh? ¡Hostia puta! Sí, sí. Cuidado que no nos cambies. Sí, sí, sí. O sea, se está llevando eso, ¿no? No entiendo. Ya está, ya está. Ahora vamos, ¿no? Sí. Mira, por ahí viene, por ahí viene la patrullera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!